Bueno, día 11 de nuestro trekking por la Anapurna, nos vamos a Johnson a comer y a sacar dinero de la tarjeta y luego a Marfa, hoy llegaremos hasta Marfa. Hay mucha gente que se va con jeep, nosotros nos vamos a pie que ahora ya caminar 4 horas nos parece hasta poco. Ok, bye. Estamos cambiando de paisaje, eh, mira. No, no es parte, es el camino que nos lleva Johnson. Es que aquí hemos pasado de ver las montañas bien en el fondo. Hay terrenos rocosos, que no hay nada. Por aquí pasa gente haciendo bicicleta de montaña, o sea, que vienen de este lugar. Estamos juntando de vueltas al asunto a ver si cogemos una bici desde Johnson. Pero equipados jugamos para este senderismo, meter un tipo de una bici, no sé yo. Mira lo que nos hemos encontrado aquí. Mira lo que nos hemos encontrado aquí. Mira lo que nos hemos encontrado aquí. Es una pared que dices, hostia, ¿cómo la han rayado? Y es que es tipo arena. Tipo arena no, coño, es que es arena. Que no nos caiga encima sobra. Vamos a dejar ahí acarme a cientos jeroglíficos. Ah, pues da igual. Cuando volvamos continuará su obra. La hostia, tú. La jam. Oh, jam jam. 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 Llegamos a Johnson. Se ha buscado un cajero. Vamos a sacar dinero. Lo llego justo porque está empezando a llover un pelín más fuerte. Pero bueno, tampoco. ¿Y qué? Quiere hambre. Quiere hambre. Al final nos ha salido lloviendo aquí en Johnson. Hemos podido sacar dinero del cajero. Que era nuestra... Lo que íbamos a hacer aquí, comer y sacar dinero. Y al final nos vamos a quedar aquí. En el loterito hasta donde hemos venido a comer. El omniprociente... Dal. Dalbat. Que es como el tali en India. Y irán a ella. Resumen de la etapa once. Estamos en Johnson. Ya no llueve. Y ahora ya no llueve. Estaba lloviendo. Y vamos a pasar de largo. Hemos parado aquí solamente por el tema de las tarjetas. Se los hemos comentado. Y vamos a pasar de largo. Y nada, al final nos quedamos. Hoy nada. Caminar, caminar, caminar y caminar. Por... Es que parecía Marte. Todo lleno de... Por el desierto. Ya ves. Por un río super ancho. Hemos ido por allí caminando. Hemos encontrado una pared toda rascada con 20.000 millones de nombres. Desde Atapuerca, a lo menos, hasta ahora. Hasta hoy que he intentado carmen hacer ahí su... Sí, pero he hecho dos letras y ya he cansado. Ya. Y... Nada. De piernas andamos bien. Un poco ya doloridas. No, a mí me duele ahora más que ayer. Pero la tarde estaba bien. Pero hoy me noto desde aquí hasta la mitad de los dedos del pie. Es que llevamos ya... Pero no se hace pesado, eh. Llevamos ya bastantes días, pero cuando ya vas cogiendo el ritmo, hacer una jornada como hoy de cuatro horas... Podríamos haber continuado. Pero bueno, sí que es cierto que cuando paras ya te dan las piernas. Y nada, aquí hay cajero en Johnson. Así que si no tenéis pasta como nos pasa a nosotros, podéis sacar dinero. Y qué más, qué más. Ya está, es que hoy ha sido muy suave. Ah, mola, porque vamos viendo toda la gente que está haciendo el trekking. Y siempre son las mismas caras. Siempre somos los mismos. Cada día besamos. Parecemos lo de Pekín Express. Mira, por allá hago aquella pareja. Mira, por allá hago la otra. Y... Todos peculiares. A saber lo que piensan de nosotros. Ya me había quedado... Cilindrones. Pero... Está guay. Vas viéndolos por el camino y a la fuerza vas haciendo... Amistad. Con gente. Y de momento mola. Toda la gente que hemos conocido. ¿Eh? Bastante enrollados. Quitando de uno que es más... Más rancio que... Que el rancio de la que se avecina. Pero bien. Ya está. Por hoy es que... Ha sido suave. Ha sido suave, pero yo estoy muerta. Ya, pero que no ha sido nada así... Espectacular. Espectacular. Espectacular el paisaje. Que estaba... Era diferente. Pero bueno. Hay mucha gente que ha cogido un jeep desde... Muctinath. Muctinath. Y nosotros no. A pie. Vamos a terminar todo el circuito a pie. Toma las escaleras de tiempo. Sí, pero aún lo haremos con dos o tres días más... Más rápido. Ahora pago yo. Ya está. Sí, porque yo no mal sé, ¿eh? Sí, porque yo no mal sé, ¿eh?